Música 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 A los jugadores decir lo que es de la vida Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, suci! ¡Bien! ¡A la charla, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El truco de orden para salir de 22 con dos patrones a 22 y dos penales adentro. Son cuatro pelotas de ataque en esta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Abrito! ¡Abrito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!